¡Ay! ¡Se cambió de vestido! ¡Ah! No, 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 no. ¡Agua! Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Joel Abad. Una semana más de mi nueva alimentación. Una semana más de videos. Y dirán, Joel, ¿qué era de tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te ha pasado? Lo principal que me pasó fue el señor YouTube. Pero ya voy a hablar de esto. Ya me voy a quejar. Porque hoy voy a hablar un montón. A la gente que no le gustan los videos donde yo hablo, no sé si les conviene quedarse. No sé si les conviene porque creo que hoy voy a hablar un montón. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue? Dijenme en los comentarios qué fue de su vida. ¿Qué les pasó estas dos, tres semanas que no subí videos? Este mes ya creo que pasó. Yo estoy bien. Pero antes de contar cómo estoy, saben que se tienen que suscribir a este canal. Que me hacen un gran favor. Dejad un comentario, un me gusta. Y como siempre les agradezco un montón el amor y el cariño. Que me siguen esperando, que me siguen aguantando, que me siguen dejando comentarios, que me siguen diciendo, voy a ver tus otros videos de nuevo porque no subís. Muchísimas gracias por el amor y el cariño, en serio. Claramente estoy mucho más activo en mi Instagram, que es Juegos de Lavado Ok. Ahí me pueden ver todos los días. De hecho, hasta por demás. Pero bueno, si tienen ganas de chusmearme, me pueden encontrar ahí. Que subo quejas, historias, covers, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en TikTok, que es Juegos de Lavado Ok. También hace mucho que no subo, he de decir la verdad. Pero antes de empezar a explicar y a contar y todo lo que va a pasar en este video. Saben que tienen que ponerse un stop. Hacer una pausa y hacerse... ¿Dónde lo dejé? Pues acá estaba. Saben que tienen que hacerse un stop, una pausa y hacerse su Joel Moment de la semana. Que en mi caso es té verde con jengibre y stevia. Y obviamente frío. Con una taza de Starbucks de la morta. Estas con piquito, que son mis tazas favoritas. Rica. Chorrea. Eh, lo cerré como el culo. Se ve que estaría chorreando. Bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que estuve desaparecidazo, que no estuve haciendo videos ni nada. Apenas subí el video anterior. Porque literalmente subí el video anterior. Que si no lo vieron, vayan a ver. Que es la reacción a raya. Y a los 3, 4, 5 minutos. Me saltó un cartel así. Diciéndome. No sos más parte de YouTube. Hasta que no pongas un pin. Ustedes dirán, ¿qué pin? Que no sé qué pin. Y yo no entendía nada. Porque digo, ¿cómo qué pin? Así que yo, ese video lo pude subir de pedo. Literalmente por 5 minutos creo que lo pude subir. Claramente ese video no gané un centavo. Y no me lo promocionaron ese video tampoco. No lo vio mucha gente. Porque YouTube no me lo promocionó. Porque yo ya no era más parte de ellos. Porque no había puesto un dato de seguridad para decir que soy yo. Yo hago una pregunta, señor YouTube. Lo tengo en mi celular. Lo tengo en mi computadora. Lo tengo en todos lados. ¿Por qué un pin? El tema es que yo dije, bueno, está bien. Ok. Está todo bien con el pin. Lo pongo. Y me dice, te lo mandamos el 30 de octubre. Pues a mí no me mandaron nada. Entonces yo lo reclamo y digo, no me llegó nada el 30 de octubre. Y me dijeron, sí, te lo mandamos a tu correo postal. A mi casa. Cuando yo me fui a ver qué domicilio tenía puesto. Era un domicilio del que vivía hace 5 años ahí. Cuando abrí este canal por primera vez. Pero pues, claro. Nunca me iba a llegar ahí. Porque no vivo más. Pero bueno, dije, está bien. Ok, listo. ¿Qué hice? Me puse en contacto con el edificio. Y dije, en octubre me llegó algo. ¿Lo tienen ahí? No, no lo tenemos. Pues bueno, está bien. Me hice el envío de nuevo. Y no se me había guardado el cambio de domicilio que había hecho en la página de YouTube. O sea que se me volvió a mandar de nuevo al domicilio viejo. Pero ahí lo llamé y le dije, mira. Te va a llegar en unos días un código. Hacemelo. Reténemelo. Así lo voy a buscar. Donde estoy viviendo es en caballito. Y la carta llegaba a Belgrano. Lejos. Pero bueno, dije, lo tengo que recuperar. Necesito eso. Para volver a subir videos. Ya a los 10 días. Y me dicen, no, bueno. Pero la señora ya lo recibió. Y lo rechazó porque no era para ella. Pero pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Y el tema es como a los 15 días más. Me dice, acá lo tengo. Lo recibí. Me pasó el código. Lo puse. Y el señor YouTube me aceptó otra vez. Esto habrá sido así. ¿Cuánto? Una semana, ponele. Así que ahí podía volver a subir videos. Podía cobrar de los videos. Y ahora volví a ser parte de YouTube. Año 2021. ¿En serio vas a subir? ¿Vas a mandar un código al código postal por carta? Porque no entiendo. No entiendo. Mándamelo al celular. Mándamelo al mail. La verdad. Una locura todo. Pero bueno. No importa. Ya está. Aquí estoy. Aquí volví. Para quedarme. Porque quiero quedarme. La iluminación está rara. Siento. Dejenme en los comentarios. ¿Qué les parece la iluminación? Está como rari. Pero bueno. Ya está. Ya estamos. El baile. Hay que bailar. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Sé que están esperando el de Elite. Otro de Elite. Que ya viene. Están esperando todo el de Rebelde vs. Rebelde Way. Que ya también va a venir. Sé que están esperando también el de Hoy no me puedo levantar de Dana. También va a venir. El de Floricienta de Argentina vs. Floricienta de México. También va a venir. Pero yo tenía ganas de grabar cosas de Disney. Estoy muy fan de Disney últimamente por demás. Y dije que mejor cosa que poder ver juntos el adelanto de la película de Cruella. Salió como hace un mes. Yo todavía no lo vi. Porque me da mucho, 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 mucho miedo. Creo que Disney se la está mandando horrible con los villanos. Creo que los está quedando a ser como bobos. Como que no son inteligentes. Como que realmente no son malos. Sino como que tenían un motivo para ser malos. Y un por qué. Y esas cosas aburridasas. Que no quiere nadie. Yo necesito que sean malos porque son malos. Y que la maldad la tengan. Y vayan con todo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reaccionar al trailer. ¿Ya lo vieron ustedes al trailer o no? Ya saben, no saben de qué va. Quiero que me chusmen y me cuenten. A ver qué onda. Desde el comienzo no te quedé y el mundo diferente a todos. Me gusta la ambientación ya. Colorada. Mira vos. Eso no caía bien a algunas personas. Pero yo no era para todo. Era borrachita. Supongo que ellos siempre tuvieron miedo. Qué lindo. Una psicópata. Una psicópata. Voy a parar acá. Bastante oscurito este inicio. Bastante como... Mucha niebla. Muchos colores oscuros. Ella colorada. La ropa negra. El auto negro. Bueno, la patente que hice de Bill. Me parece que... Por lo que estamos mostrando ahora... Viene como una peli... No sé si dramática. Pero sí le están poniendo como... Una cosa como oscurita. Que eso me gusta. La mansión. La neblina. Esas puertas. Muy Tim Burton. Me hubiera encantado que la dirija. Pero bueno. Y creo que eso está bueno. Aparte el Disney está en blanco y negro. Con la letra en rojo abajo. Creo que eso es muy interesante. Y eso me da como canas. Ahora Banco. Pero un nuevo día. Trae nuevas oportunidades. Y yo estaba lista para hacerme oír. Ya los perros. Emma Thompson la amo. ¡Ay! Se cambió de vestido. Soy una mujer. Escúchenme rugir. ¡Ah! Apenas estoy empezando, tesoro. No, 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 no. Sucede que nací siendo brillante. Nací mala. ¿Qué? Un montón de información esto. A ver. Hay una mala que creo que es Emma Thompson. Que yo la amo. Si me equivoco el nombre de la actriz. Pido Mildiz. Que parece que es mala. En esa fiesta se nota que es media mala. No sé si la empujará a Cruella. A que haga cosas malas. O no. Pero es interesante. Como que otra mala. Haga que la mala. Es cuestión que es Cruella. Se active. Eso me parece interesante. Lo que están queriendo mostrar. Después. ¿Qué son esos murciélagos? Ahí. Vimos que los perros. Estaban como gruñendo. O sea que ya ahí también. Hay como una. Una muestrita. De que va a haber algo. Un adelanto. Ese vestido que se prende fuego. Y se cambia. Es excelente esa parte. Muchas escenas oscuras. Mucha neblina. Mucha cosa como sepia. Me está gustando. Y aparte. Lo que me gustó. Es la frase de. Yo siempre fui mala. Eso lo estaría agradeciendo. Y que no le busquen un aburrido. ¿Por qué? Y dice. Ah. Y un poco loca. Hay algo que se incendia. Una casa. Soy crujuela. No. No. Qué buena imagen esa. Agua. ¿Qué? No, 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 no. Esto me da muchas ganas. Esto me da mucha intriga. Esto necesito ver más. Está buenísimo. Me encanta. Me encanta. Me encantó. Tiene mucho miedo. En serio que tiene mucho miedo. Pero es súper oscuro esto. Y me encanta que sea oscuro. Porque yo digo. ¿Por qué el guasón puede ser oscura? ¿Por qué el guasón puede ser así? ¿Qué malefica fue buena? ¿Por qué Jafar? Jafar lo hacen más buenudo. ¿Por qué a Jafar en El Rey León le quitaron escenas de maldad? ¿Le cortaron la canción? No entiendo por qué quieren hacer esas cosas con los malos. Entiendo que estamos en un momento donde ya quizás ahora está mucho más como esto de no, bueno, no se puede usar tal cosa o tal otra. No se puede decir tal palabra porque esto es bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es ficción. No deja de ser ficción. Entonces me parece que querramos modificar un poco a los malos. para que no sean tan malos. No está bueno. Porque la gente mala es lo que hace que una peli o una serie esté buena. Si no sería aburridísimo que siempre sea la gente buena. Me aburro, me duermo. Creo que están tomando la maldad de la que hizo Glenn Glow allá por el 2001 que fue impecable. La frase de hola mundo cruel, o sea que algo le han hecho a ella, o sea algo le pasó. Esta otra persona que también, que es Emma Thompson, como que la enfrenta. Eso también es súper interesante. El tema de los murciélagos me da mucha intriga, la verdad. El tema de que está quemando una casa. Hay como muchas cosas ahí que son como súper, súper interesantes. Que me parece que van a dar que hablar. Yo por ahora me encantó. La rey quiero ver. Joel encontró, sí, el segundo tráiler. Ahora que ya vi este no me dio miedo ponerme a buscar y lo encontré. ¡Guajajajaja! Así que también lo vamos a ver porque me da intriga. Porque siento que hay mucha info que me está faltando en el tráiler 1. Porque no está Anita, no está El Doño de Pongo. Me falta esa gente. Así que vamos a ver si está en el tráiler 2. Vuelve a estar blanco y negro el coso de Disney. Se vuelve a ver arriba todo. Ah, tiene un trabajo de oficina. Ay, la pisaron. Me da intriga lo colorado y después que aparece en blanco y negro. Ay, la amo a Emma, la amo a Emma. La amo a todo lo que está bien. O sea, a Emma grande, ¿no? No hablo de la casa de Cruella. Impecable. ¿Ven que aparece con el pelo blanco y negro y después con el colorado? Soy una mujer, escúchenme rugir. Apá. No creo que este tenga mucha más info que el otro. Sino que, claro, que acá trabaja. Primero era como empleada, como que limpiaba. Y de, la vemos fichar como con cara de nada. Que le pisan los pies. Que tipo, la gente ni la ve. Y después vemos que le toma una entrevista como que ella quiere ser diseñadora. Y quiere romper con un montón de cosas. Vemos que su jefa, medio que como que, sí, 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 pobrecita. Y después ya, con el pelo en blanco y negro, irrumpe la reunión. Le pone esas cosas en la pared. Esos vestidos como rupturistas. Así que, me parece que vamos a ver cómo su historia, vamos a entender de qué va. Lo que tienen en común, tanto este tráiler como el anterior, es que habla de que es una mujer que quiere rugir, que es mala. Creo que eso está bueno. Bueno, no muestra qué onda con los dueños de los dálmatas. Salvo que no lleguemos a la edad de 101 dálmatas y que veamos como lo anterior. Eso, yo no me quise spoilear nada. A mí no me gusta ponerme a leer, investigar de qué va a tratar la película y todo. A mí me gusta sorprenderme, por eso me gusta ver los tráilers y después voy directo a ver la peli. No me pongo a investigar mucho. Entonces, todas esas cosas me dan intriga. Pero sí ha quedado claro que va a ser una película oscurita, que va a tener maldad. Y eso es lo que yo estoy esperando de los malos de Disney y de los villanos. Que sigan siendo villanos y que siempre sean villanos. Por eso tanto esta como a Hocus Pocus 2 también le tengo miedo. Porque no quiero que vuelvan buenos a la gente mala. Por favor, Disney, te lo pido. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Dejenme en los comentarios qué piensan, qué opinan y qué creen con respecto a los tráilers que vimos de Cruella. Si les da intriga, si no, si la irían a ver o no. Déjenme ahí en los comentarios qué piensan. Saben que se pueden suscribir, que me hacen un gran favor dejar un comentario y un me gusta que ayuda un montón. Compartir este video o todos los otros que tengo, si también les gusta, con la gente que quieren. Para que se diviertan un ratito y la pasen bien. Me pueden seguir en mi Instagram, que es joelabadok, donde subo historias, quejas, charlas, covers, de todo un poquito. También en mi TikTok, que es joelabadok. Que tengan una hermosa semana, pásenla bien. Muchas gracias por el amor y el apoyo de siempre. En serio se los agradezco, gracias por estar ahí firmes y verme siempre. Les mando un beso grande y nos vemos en el video de la semana que viene. Chau.